Nos conocimos en un rock'n'roll bar en Los Ángeles, un día de fiesta, loco, ella estaba por allí, ella estaba por allí, se gusta bailar a mi lado, digo, ¿qué es esta chica tan mona? Y nos conocimos, bueno, y empezamos casi primero, ella ya me dijo que era escritora de canciones, lo cual pues me interesó bastante, digo, bueno, una tía que se presenta a sí misma como escritora de canciones, ¿no? Y eso ya me interesó, y luego pues nada, nos hicimos pareja antes que grupo. Así que ha sido estos últimos dos o tres años cuando ya hemos decidido lanzarnos a a tocar a la calle, a cantar, a ponerle nuestra voz a nuestras canciones, digamos, ¿no? Alfonso's energía es fantástico, es hombre más inspiración, ¿cómo dices? Inspira. 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 Y yo gusto mucho el espíritu. El espíritu, sí. Vamos a hacer un orden de concierto bastante largo, como 15, 16 canciones, normalmente solo hacemos nuestros hits que dice ella, pero hoy vamos a hacer también las canciones lentas y densas. A mí me gustaría que me dieran premios también trabajando con Victoria, con The Blue Dolphins, ¿no? Bueno, todo se andará, la verdad es que no llevamos mal camino. Hay gente que le gustan muchísimo las canciones de Victoria y están muy interesadas en ellas. Trabajar con otra gente siempre te enseña, tú enseñas, siempre te enseña. Yo, en este caso, con los Tires del Norte, que es con quien he conseguido los dos Grammys, pues a mí me ha enseñado mucho, también me ha aportado muchísimo. Allí la gente es muy apreciativa de este tipo de canción de música intimista.